Me voy a llevar un colega cerdito, aunque el pobre va a morir porque se va a pasar el día enseguida y se va a quedar por ahí solo, va a dejar de ser mi amigo y demás, pero bueno. Me habéis puesto en los comentarios que al estar cerca de un cerdo me sube la cordura cuando es mi amigo y como veis es cierto que ha subido un poquito más la cordura del habitual. Lo malo es que no se suelen acercar tanto a ti a menos que te pongas a cortar leña y se queden a tu lado o cosas similares. Entonces no se le puede sacar tanto partido como quizás se podría en un caso potencial, digamos, o en un caso ideal. Pero bueno, está muy bien que te suba un poquito más. De hecho voy a dejarme aquí la carne que parece más cómodo. Por aquí restos mortales de arañas, podredumbre por ahí. ¿Otro cerdito que quiere ser mi colega? Sí, ¿por qué no? Vale, y así voy subiendo mi cordura. Podría hacer muchas otras cosas para ello, pero bueno. Esta técnica está bastante bien. Por aquí tenemos un montón de árboles quemados. No recuerdo cuándo lo hice, pero seguro que lo hice. Podría romperlos para conseguir carbón, está claro. Ostras, me he ido un poco a lo loco. Quería haber revisado esto lo primero, pero al final se me ha ido un poquito la pinza. Bueno, ya que estoy por aquí, voy a revisar esta parte que queda por aquí. Por lo menos a ver si veo el extremo del mundo, digamos. Otro cerdo por acá. Toma, cerdico. Toma, ven. Ven, majetón. Ven, toma. Toma, casi que debería romper sus casas y llevarme los materiales, ya que estoy. Y luego remontarlo. Bueno, con ellos aquí al lado no es muy buena idea. Que se lo comen. Remontarlo en mi base. Así en plan campamento currado. Vale. Por lo que se ha visto, aquí está el extremo del mundo y no puedo pasar. ¿No? Sí, tenemos por el medio un canal, un riachuelo o simplemente el mar. De acuerdo. Y queda un trozo por aquí abajo. Estamos en el día 19 y se acerca el invierno. No sé si debería quedarme por ahí con la antorcha. Igual es un poco kamikaze eso, ¿no? Pero tampoco hay tanto riesgo ahora mismo. Lo único que me va a bajar mucho la cordura. Es quizás el mayor peligro. Vale, por aquí tengo flores que podría recoger. Que de hecho voy a hacerlo. Por si quiero hacerme otra guirnalda o lo que sea. Ahí tengo una zanahoria que me vendrá bien. Si la cocino. Y por aquí nos queda más espacio por explorar. Aquí tenemos estanques. Esto estaba así, sin explorar. Podría pescar por ahí. Podrían aparecer ranas. Aquí tenemos otro agujero de gusano que a saber dónde nos lleva. De acuerdo. Vale, esto no es lo que yo quería. Esto es otra pieza del teleportato. O como se llame oficialmente al final. Que creo que en alguna ocasión se llamaba teleportato. En referencia a que te teletransporta. Y a la vez uno de los componentes es una patata. Potato. También le llamaban la cosa de madera y demás. Así que como digo, no sé cuál es el nombre oficial final. Pero sí. Vale, por aquí tenemos abejas. Para un momento en el cual las necesite. Queda por ahí un trocito por explorar. Y eso al formar esa máquina completa nos dejarían cambiarnos de mundo. Llevándonos algunas cosas. Creo que nos dejan elegir de nuevo personaje. Y lo que no sé con certeza es si... Si empieza el día desde cero, digamos. Cuidado. Si empieza el día desde cero. O continúa por el día en el cual lo hemos dejado. Supongo que empezará de cero. Pero no lo sé con certeza. Hombre, en parte si empieza desde cero. Yo creo que facilitaría mucho las cosas. Porque te llevas un montón de materiales complicados de conseguir. O que te permitan empezar rápidamente. Digamos, en el nuevo mundo. Y avanzarías un montón, montón. En el primer día ya directamente. Y por supuesto no tendrías el peligro de que te aparezcan los perritos tan pronto. Porque a medida que avanzan los días. Los peligros también son mayores. Pero si empiezas desde el día cero de nuevo. Pues lógicamente vuelven a ser pocos. Y el peligro es menor. Otra flor por aquí que me llevo. Uy, un montón de colmenas. Hay colmenas. Arbustos. Por ahí hay un camino. Que no sé si acaba o continúa por la parte sin explorar. Por aquí podría continuar. Que parece que es el caso. 21% me queda de esta antorcha. Perfecto. Lo siento si abro mucho el mapa. Pero realmente en la oscuridad es prácticamente imposible ver dónde está el camino. Para ir más rápido. Así que es realmente complicado guiarte así. Deberían hacerlo un poquito más visible, ¿no? Más brillante o algo similar, supongo. Pero bueno, sin más. Tampoco es una cosa grave, ni mucho menos. Vale, pues esta zona está explorada. Si quisiera podría recoger esa pieza. Que de momento no me interesa. Se la podría dar a Chester, pero... Tampoco quiero hacerlo porque luego si muere, se rompe o lo que sea. La pieza se quedaría por ahí tirada en cualquier lado. Eh, eh, eh. Aquí. Y es peor eso que no... Venir a buscarla. Por ahí se ha visto una rana. De alimentación muy regular. Pero tengo por ahí vallas y demás. No sé si probar primero dónde va esto. O terminar de explorar un poco la zona. Por aquí tengo más camino. Por aquí también queda algo que explorar. Este punto. Esa tierra que hay por ahí. Un montón de espacio por aquí. De cordura no ando muy bien. Así que de momento no quiero entrar. Porque paso de perder la cabeza de nuevo. Si lo hiciera sería para conseguir pelitos. De los conejillos. Ahí está la pieza. Y tampoco es tan importante ahora mismo. Mira, ¿se han vuelto o qué? ¿En serio? ¿Seguís siendo mis amigos? Generalmente cuando pasa un tiempo. Dejan de ser tus amigos. Y suele ser un tiempo en torno a un día o... Y por las noches sobre todo se suelen ir y no vuelven. Así que parece raro que hayan vuelto. Pero yo encantado, por supuesto. Cuando están a punto de dejar de ser tus amigos. Lo que se puede hacer es atacar a uno y que se ataquen entre sí. Y de ese modo posiblemente obtener materiales que te sirvan. Como la carne o bien la piel y demás. Pero es un poco cruel. Igualmente son personajes. En NPCs. Y no deberíamos tener pena por ellos. Pero sí, la psicología humana es curiosa. Que nos permite tener empatía hacia seres inexistentes. Supongo que es más una cuestión de valores propios, ¿no? Individuales. De qué es lo que te parece a ti que está bien y mal. Más que una empatía hacia un personaje. Es decir, si sientes que estás haciendo tú algo que no harías habitualmente. O que va un poco contra tus principios. Y no es que te dé pena realmente un cerdito de estos así. Hecho de píxeles y... Y colores. Vale, pues voy a explorar esta zona ya que estoy. Tengo 12 flores para hacerme una guirnalda de flores si hiciera falta. Por ahí tengo dos plantas que... O sea, dos plantas... Dos trampas que dejé, perdón. Y cosas varias. Por el camino voy recogiendo comidita. Perfecto, que me vendrá bien. Los otros cerdos ya se han ido. Ya no quieren ser mis amigos. Vale, tenemos un bosque con árboles diferentes. Una madriguera de dañas de nivel 3. ¿Tú dónde vas, capullo? ¿Ya no eres mi colega? No. Pues toma anda. Vuelve a serlo. Más que amistad es un poco una relación de interés, ¿no? Yo te doy comida y tú... Eres mi esclavo. Cuidado, cuidado. He pulsado espacio y en este caso no ha sido... El resultado el que debería. Ahora, pues nada, esclavo. Muere ahí con... Con las arañas guerreras. Que eres un chorizo. Que eres un chorizo, tío. No, no. Chester. Chester, escapa. Chester es un inconsciente también. Le atacan y le da igual todo. Se queda ahí parado. Por lo menos escapa un poco. Muévete más rápido detrás de mí. Sígueme con una mayor... Fidelidad. Vale, aquí está lo que se veía al otro lado. Esa puntita. Perfecto. Así que por aquí sigue el camino. Supongo que iré revisando... Todo el borde. Y después lo del centro. Como es costumbre. Primero enmarcamos la tierra. Y después la observamos con más cuidado. Como siempre iré alejando la cámara. Para ver más espacio. Y por ahora tengo comida de sobra. La cordura está bastante bien. Incluso... Casi que... Podría ponerme la guirnalda. Y cuando esté en peligro me pongo el casco. O cuando vea un posible peligro. Así. Irá aumentando más. Así que todo está bastante bien de momento. Lo que pasa es que se está acercando el invierno. Me temo. Y eso ya es más peligroso. Pero bueno. Una vez encuentre la puerta. Da igual... Que momento del año sea. Porque... Poco tiempo voy a estar aquí en este mundo. Será entrar por la puerta. Entrar al modo aventura. Si me matan vuelvo a este mundo durante unos segundos. Vuelvo a entrar. Con lo cual el día en que lo encuentre... El portal o la puerta pues... Será el día en el que me quede en principio. Malo será que justo me maten... Nada más salir. Muy improbable lo veo. Vale. Madriguera esta araña de nivel 3. Peligro. Peligro. Y ahí tengo un agujero de gusano. Si llegas apretado... El tabulador te hace slow motion y... Y un efecto ahí... Que te vuelve loco. Te baja la cordura rápidamente. Vale. Por aquí un trocito. Tenemos una zona de cantera. Que no está nada mal. Si necesitase más oro. Aunque el rey cerdo también me da bastante. Y si le doy carne también me daría. A menos que sea carne de monstruo. En ese caso no. ¡Oh! Menos mal. Ha costado 20 días para encontrar la maldita puerta de Maxwell. Madre mía. Pues ya como va a ser de noche... Voy a esperar a la mañana para entrar yo creo. Como veis está ahí. Activar la puerta de Maxwell. Nos daría acceso al modo aventura. Está rodeada generalmente... Creo que siempre de flores malvadas de estas. Que si recogemos nos bajan la cordura. Y creo que también suele estar rodeada de árboles como estos. Lo malo que en este caso hay muchas arañas cerca. Lo cual no me da ninguna confianza. Como comprenderéis. Porque puede ser que salga. Estoy desconcentrado y me maten. Hombre es improbable ¿no? Porque tengo bastantes protecciones y demás. Pero... Pero nunca se sabe. Recoge. ¿Qué? No sé cómo ha entrado eso en llamas. Pero bueno. ¡Ay, ay, ay, ay! Igual ha cagado un poquito. Liándola ahí. Creo que sí que le ha cagado un poquito. Pero tampoco es un peligro enorme. No os preocupéis. Simplemente me piro por ahí corriendo. Hasta que se tranquilicen. Mientras no se me carguen al pobre Chester. Que es un poquito tonto el pobre. Pues todo irá bien. Podría cargarme las madrigueras. Antes de entrar también por la puerta. Pero no lo veo necesario. Simplemente eso. He dado fuego a los árboles para limpiar un poco la zona. Se han quemado las flores. Pero tampoco... Tampoco pensaba darles uso realmente. Voy a poner por aquí una hoguera temporal. Como esta. Vale. Me queda un 18% de la antorcha. Joder. Es que si la ataco. Lo que va a pasar va a ser. Que van a venir todas. Entonces primero es esto. Y ahora es cuando yo ataco. Y recojo esto. Y quería haber recogido cenizas. Precisamente para hacerme objetos curativos. Con las cenizas. La piedra y las glándulas. Pero. No ha podido ser. Porque la ceniza se va enseguida. Si no la recogemos. Y yo he estado ocupado escapando. Mira. Ahora voy a tener ceniza de forma indirecta. Solo que tampoco puedo recogerla ahora mismo. Podría utilizar el boomerang. Pero es un poco mal gastarlo. Ya que las arañas se las puede matar fácilmente. Sin peligro. Solo que en este caso. Pues. Tengo que estar pendiente de más cosas. La oscuridad. El maldito Chester que no se mueve. El huevón. Vamos Chester. Ven por el culo que se muera. Ya volverá. No os preocupéis. Porque realmente vuelve al de un tiempo. Muere, 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 muere. Mira. La verdad es que aguanta mucho. Pero. No sé cuánto tarda en regenerarse y demás. O si lo hace. Yo creo que sí que se regenera. Siguen viniendo arañas. Como veis eso. Se las mata muy fácilmente. Ha llegado el invierno por lo que estoy viendo. Esto ya es más preocupante. Pero bueno. Voy a hacer aquí. Si me dejan. Ahora ya he gastado los materiales. Cago en la leche. He gastado los materiales. Y ahora. Pasa lo que pase. Que no tengo donde colocarla. Porque no está bien limpia la zona. En serio. ¿Me vais a hacer esto? Cago en todo. Pues nada. Malgastados. Tampoco es tan grave. Porque. La piedra la consigo fácilmente. Y la madera también. Pero es un poco molesto. Vale. Pues voy a limpiar un poquito la zona. Voy a quitar esto. Voy a poner la hoguera. Justo pegadita a la puerta. De modo que cuando salgan. No me moriré. De frío. O lo que sea. Y entraremos al modo aventura. Tan simple como eso. A ver que nos separa. Que nivel me toca. Yo creo que el primero. Será de los más complicados. Por un motivo muy sencillo. Que cuando. Pasamos de un mundo a otro. De los cinco que tenemos que superar. Creo que podemos guardar algunos objetos. No sé si son cuatro. Cuatro diferentes. Pero varias unidades de uno mismo. Si es posible llevarlas apiladas. Como es por ejemplo el caso de las zanahorias. Y aparte creo que mantenemos. Las recetas que hayamos. Descubierto. O hecho prototipo de ellas. No sé si todas. Pero creo que algunas sí. Vale. Queda por aquí uno. Ahí estamos. Y otro por aquí. Ahí estamos. Vale. Pues. Hecho esto. Simplemente. Ah. Igual es que no me dejan. Sí. Sí que me dejan. Vale. Igual por cercanía no me dejan. Si está demasiado cerca de la puerta. Pero sí. Sí me dejan. Y lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Lo primero. De salud no ando tan bien. Así que. Vamos a hacer. No. No puedo hacerlas aún. Porque no tengo suficientes objetos quemados. Esto tiene fácil solución. Cogemos por ejemplo. Algo que no quiera. Algunas piñas. Las voy soltando. No sé cómo las podía soltar una a una. Con el control quizás. Sí. Control click. Hacemos así. Vale. Voy a plantar tres arbolitos. Por si acaso. Por aquí arriba. Ahora cogemos la antorcha. Damos fuego a esto. ¿Dónde tengo la lanza? ¿Se me ha roto? Pues ahora mismo no lo sé. Sí se me ha roto, ¿no? Aquí no está. Así que es posible que sí se me haya roto. Bueno. Igual luego me haría otras y eso. Y ahora que tenemos esto. Sí. Me voy a fabricar, como digo. Unos objetos curativos. Todos ellos, de hecho. Voy a cocinar la comida. Para estar a tope. Y me meto al portal. Come, 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 come. Igual hasta me repongo la salud ya directamente con los alimentos. O me quedo muy cerquita, por lo menos. Yo. Ero. Oración. Y busca. Y uit Riley. Sipul.